Va, 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 va Me dejó, duro tiempo Cada vez que suelto el huerdo se pone y animal Que quieres ya joderme y yo voy aquí a reventarse Me parece ya ilógico que este animal Me llame algo que no puedo porque nunca ya superará Ya, espera chicos, sabes que te gano Que dice chaval, está más delgado que mi hermano Hijo de puta, ya lo sabes que yo sí te hago sangre Vengo al parque chaval a armar el puto desastre Armar el puto desastre y solo eres ya un subnormal Que quieres ya joderme y yo aquí voy a reventar Con esa voz que tiene chaval parece selvo Pero concierto, retraso mental ¿Qué ha dicho que putada has visto? Quiero que yo soy pendidito con tu puta voz Parece un concierto de Melendi ¿Qué ha dicho? Como tú ya me canso Eres como Melendi hermano porque eres muy falso Que putada has visto chicos que yo estoy en mi cama Estoy con Melendi ala fumándome un porro de rama Y estás en tu ordenador Cantando lo que quieras hermano Yo soy aquí el cabrón Quieren ya joderme y tengo calice Vienes del inter y al final te quedas en el internet Yo me quedo en el internet Y tú te quedas en el forno Que putada chico Has visto que él no se sube Te produjo más mierda que el gafet Más fino que la fe de Free Krugel Las señales que es Google y encima me río Quieren ya joderme tío Pero mira que elimino Tú eres un tontaco Pero mira que elimino Y tú no te haces paja primo Tú matematurbas con tíos Pues tu hijo de puta Te masturbas con tu hermana No tío Eres virgen hermano en la realidad En la realidad pues estás mintiendo hermano Cada vez que cojo estás recibiendo como arcano Quieren ya venir hermano Pero al móvil no te llamo Te tengo caliente primo Como quiero en el acto Tú eres marica Te gusta el roce Te gano Y habla de pibes que no conoces Que putada has visto chico Porque eres misión Te hijo de puta Te voy a estallar Toda tu puta Tío Y ya te duele Que putada chico Porque hoy me voy de Paris Y si te invito a este porro hermano A ti te da un jari Ya me cae un jari Y luego te vas de parranda El estilazo ya tan guapo Casi impresión ya te manda Quieres ya joderme Y solo eres un paga Fanta, lo demostraste ayer en la fiesta de Arganda Si yo no fui esas fiestas Esos son palos primos como tú Que te follas a gorda y a esas Me chaval, has visto que tú ya pecan Y metiendo en el sello a las pibas Ligas en la discoteca No en la discoteca, si traigo ya el desarme Quieren ya joderme, pero yo fluyo ya en parques Porque entre esos raperos están que me ganas Y tú solo te masturbas con las bragas de tu hermana No en la discoteca, si traigo ya el desarme Quieren ya joderme, pero yo fluyo ya en parques Ya mismo te follo sin condón Tú no rapeas en el parque, primo, rapeas en tu habitación Rapeo en mi habitación y tú eres ya un feo Esta sinfonía es tan guapa con la del puto jazz o el feo Pero tú eres yo, yo, Armani Quieres ya joderme, Cani Y al final me joderé y te atropellaré con mi Ferrari Escucha, chico, en la improvisada Tanta métrica para después no decirme nada Que putada, chico, has visto que eres una puta guarra Y ahora mismo sabes que te estanca La que te estanca, pero encima que yo rapeo Los que tenemos la calle y los que tienen postureo Tú eres una puta que sabias que con decoro el Edu Y he dudado si era un rapero o un toque ¡Uy! Espera porque la rima sí es esta Pues tu mamá te compra la puta ropa en el Verska ¿Qué putada has visto, chico? Porque espera que te coja Lo ha comprado en un puto vestíbulo de las mojas ¡No! A mi izquierda ¡Es genial, joder! ¡Kangu! 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 ¡Kerecha! 3, 2, 1 ¡Moder! ¡Réplica!